Bueno, vamos a seguir con la clase y vamos a ver de qué manera se modifica la ley de Ampere para incluir justamente a los materiales magnéticos y así llegar a una expresión de la ley de Ampere que sea general, que nos sirva no solo para el vacío solamente teniendo en cuenta los conductores que llevan la corriente libre, sino que también tenga en cuenta la reacción de los materiales magnéticos y pueda ser utilizada indistintamente. Entonces, pensemos ahora en un campo total. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, había un campo en un material, decíamos, para los casos, la mayoría de los casos, este campo dentro del material es Km por el B externo. Entonces, el campo en el interior del material va a ser la suma del campo externo más el campo generado por los dipolos del material. Entonces, acá es, había puesto Gm, creo que es Gm, me parece. Tengo que chequear eso, no me había dado cuenta. Bien, entonces, creo que era Gm por B externo. Bueno, ahora lo corregimos. Creo que esto está bien, me parece que esto tenía que revisarlo. Bueno, sí, entonces, el campo total, entonces, va a ser Gm externo más Gm por B externo. Y, de la misma manera que se había definido para los dieléctricos, tenemos un vector polarización magnética, igual que teníamos el polarización eléctrica, tal que está relacionado con el campo externo. Entonces, este, como lo era antes el vector P de polarización eléctrica, bueno, ahora vamos a tener un vector polarización magnética igual a Gm sobre Mu cero por B externo. Eso no lo vamos a ver en detalle, solamente tener en cuenta eso. Entonces, el B total, ahora, dentro del material va a ser el B externo y tal como estaba definido antes, Mu cero ahora por M. ¿Por qué? Porque M lo habíamos definido como Gm B externo sobre Mu cero. Entonces, expresando el campo, sí. Sí, eso estoy viendo, estoy viendo si es, estoy viendo si es Gm o... Pregunto porque Km había visto que era 1 más Xm. Sí, sí, estoy viendo eso, estoy viendo eso. Ahora vamos a ver un segundo. Bien. Entonces, recapitulemos. La susceptibilidad, sí. No, Santiago, yo también me di cuenta y me embrollé yo. Yo creo que porque se me mezcló con otra notación. Entonces, el campo, ahora está corregido, el campo generado por la polarización del material, ¿se acuerdan? Puede ser positivo o negativo. Perdón, puede ser contrario a la dirección del campo externo o a favor del campo externo. Entonces, ese factor es Gm, la susceptibilidad. Después ya voy a, después, aparte voy a fijarme qué relación hay con el Km, se me mezcló esa la notación. Ahora, en la lista, esta que vemos acá, es compatible el valor de Gm, con lo que dijimos recién de Gm. La susceptibilidad va a ser negativa para los diamagnéticos, efectivamente, porque generan un campo del material propio que se opone al campo externo en la dirección opuesta y eso se ve reflejado en las cantidades negativas, cantidades positivas para los paramagnéticos. Para los ferromagnéticos, en el mismo sentido, mucho más fuerte. O sea que el Gm es mucho más grande. Perfecto, hasta ahí vamos. Eso yo creo que no cambia gran cosa lo que dijimos, así que no cunde el pánico. Entonces, ahora retomamos acá, para ver la polarización magnética. Entonces, recuperamos esta expresión, que ya la cambié, para el B dentro del material, producto de la polarización del material solo. Eso es proporcional al campo externo. La constante es la susceptibilidad magnética Gm. Entonces, para ver cuánto vale el campo dentro del material, eso va a ser el campo total. El campo total dentro del material con el campo externo va a ser el campo externo, más el campo derivado del campo externo, por la reacción del material frente al campo externo, que depende de Gm. Hasta ahí está muy bien. Entonces, se puede pensar un vector polarización magnética, como era antes el vector polarización eléctrica, tal que yo puedo expresar el campo del material en términos de este vector polarización magnética. De la misma manera que antes, yo podía escribir el campo de polarización a partir del vector polarización, el vector P. En este caso, el vector polarización magnética va a ser Gm, la susceptibilidad, por B externo sobre Mu0, o lo que es lo mismo, Mu0, la permeabilidad magnética del vacío, por M, me va a dar el campo dentro del material, Gm por B externo. Entonces, esto todo es para definir otro campo nuevo, que va a ser el H. Yo ahora les explico. Entonces, el campo total nuevamente, que era el campo externo, más el campo dentro del material, el campo generado por el material, perdón, el campo generado por el material, que es Gm por B externo, es igual a B externo, más, y ahora apelo a la definición de polarización magnética, Mu0 por M. Entonces, lo vuelvo a escribir simplemente en función de M. Entonces, lo que se usa, de la misma manera que usamos el campo D en dieléctricos, vamos a usar ahora un campo H en materiales magnéticos, tal que H, H es, es el campo total, menos la contribución del material. Entonces, eso va a ser, se define el campo H, lo vamos a definir, lo vamos a definir, como, ¿qué dijimos? Dijimos, B sobre Mu0, menos M. ¿Está? Entonces, simplemente, ¿qué es B sobre Mu0, menos M? Es B, H es B sobre Mu0, o lo que es lo mismo, perdón, perdón, entonces, H es B, que es el campo total, el campo total, sobre Mu0, menos M, que es el vector polarización magnética. Ese vector H, va a tener, va a ser, el campo total, al cual le sacamos la influencia de la polarización del material. Por eso le estamos restando M. Obviamente hay un factor Mu0, que queda, que queda dividiendo, para que, para que este M quede solo. Entonces, H es, H es, difiere de B, en un factor 1 sobre Mu, digamos, ¿no? Ahora, déjenme que ahora me fijo en, en este, en este, bueno, ahora, ahora les explico, ahora les explico, por qué no sirve este campo H, Santino. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a sacar, este K, este K, para que no se pierdan. Y ya lo, ya después lo, lo corrijo, porque no quiero confundirlo con el K, para M, que dice que era, que era un problema. Después lo reescribo. Pero entonces yo voy a definir, vamos a definir ahora un campo H, ya les parece a Santino, y me parece muy bien que, que diga, bueno, pero para que sirve este H. Bueno, este H tiene una propiedad muy interesante. Entonces, simplemente defino el H como B, el B total, el B total, la suma del externo, más el campo generado por el material, sobre musero, menos ese vector M. Lo defino así. Bueno, entonces, de la misma manera, que hicimos el análisis con los dieléctricos, podemos, se puede llegar, nos lo vamos a mostrar acá, que hay una relación entre el vector M, y la densidad de corriente, asociada a los momentos magnéticos del material polarizado. ¿Se acuerdan que antes nosotros asociábamos el vector P a la carga inducida, a la densidad de carga superficial inducida dentro de un dieléctrico? Bueno, de la misma manera, hay una relación entre el vector M, y la densidad de corriente asociada a los momentos magnéticos, a esos momentos magnéticos mu, que estábamos, que estábamos, de los que estábamos hablando, que pertenecían al material. Entonces, la relación entre ese M, y la densidad de corriente, de los dipolos, atómicos, y moleculares, es esta. El rotor de M, el rotor de ese vector M, es la corriente, es la corriente, da la densidad de corriente, de esos dipolos, atómicos, y moleculares. Entonces, si tenemos un M, un material magnético, con un M bien definido, constante, uniforme, dentro de ese material, el rotor acá dentro de M va a dar cero, con lo cual la J ligada va a ser cero, porque acá adentro, el rotor de algo que es uniforme da cero, pero cuando vamos al exterior, no hay material, entonces el M va a ser cero, entonces la corriente, la corriente ligada, va a estar justo en el borde, de la misma manera que la carga ligada, en el caso de los dieléctricos, estaba sobre el borde del dieléctrico. Entonces, es perfectamente, es muy similar, el razonamiento que hacíamos para los dieléctricos, con el razonamiento que estamos explicando acá, en los materiales magnéticos. Donde hay un material magnético, vamos a tener un vector M, del rotor de ese vector M, vamos a poder obtener, como es la corriente, dentro del material, relacionada con los dipolos, con los dipolos del material. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Una vez que metemos este M y este B, es que si tomamos el rotor de B, ahora para sacar la ley Ampere, el rotor de B dentro del material, va a ser el rotor de B externo, más mu cero por M, y esto era, G por B externo. Entonces, si aplicamos el rotor, producto, aplicamos la propiedad distributiva del rotor, entonces nos va a quedar que esto es el rotor del campo externo, más mu cero por el rotor de M. Entonces, vamos a tener por un lado el rotor, de todo lo que es el campo exterior, sumado al rotor de este vector M, que está asociado con los dipolos del material. Entonces, la corriente ligada va a estar ligada al rotor, va a estar relacionada con el rotor de M, y el rotor de B va a estar asociado a las corrientes que dan origen al campo externo, que las vamos a llamar libres, que son las que llevan los conductores. Entonces, el rotor de B va a ser mu cero por la suma de las dos corrientes. Ahora, lo bueno de H, es que si metemos, si ahora hacemos el rotor de H, el rotor de H nos queda el rotor de esta expresión, de B sobre mu cero menos M, y el rotor de H nos da solamente la corriente libre. Entonces, una manera muy simple de escribir la ley de Ampere generalizada, es escribirla en función de H, en vez de en función de B. Entonces, lo bueno es que así nos queda, que el rotor de H es la corriente libre, o lo que es lo mismo, si tomamos un circuito cerrado, que es el borde de una superficie S, la integral de H sobre ese camino cerrado C, es igual al flujo de la corriente solamente libre, a través de cualquier superficie S que tenga como borde a la curva C. Entonces, eso tiene interesante la ley de Ampere generalizada. Podemos expresar la ley de Ampere en términos del campo H, sin preocuparnos por la corriente que están asociadas a los dipolos propios del material. Además, ese H, que es lo que yo les contaba acá, este H a su vez, se representa como b sobre mu sub m. Entonces, es lo mismo que el épsilon que teníamos en los dieléctricos. Entonces, yo puedo, sabiendo cuánto vale mu, mu sub m, yo puedo pasar de H a B sin ningún problema, de la misma manera que antes pasaba de D a E y viceversa. Entonces, después en los prácticos van a ver los ejercicios, lo van a poder aplicar, y va a ser muy, muy simple pasar de un campo al otro y saber cuánto vale el campo dentro de un material magnético, solamente preocupándose por las corrientes, por las corrientes libres, no por las corrientes que están pasando dentro del material y que están asociadas a la polarización magnética del material. Entonces, bueno, creo yo que ahí sorteamos el tema de la anotación. Ahí sí quedó bien. Les pido que me digan si quedó algo sin entenderse. Profesor. Sí, Gastón. ¿Vos dijiste que H tiene algún nombre? Se le llama campo magnético, ahí tiene distintos nombres, a veces se le llama campo magnético, y al B se le llama inducción magnética, a veces se refiere al campo H como el campo magnético, y a veces se refiere a B como el campo magnético. ¿Vos decís si tienen un nombre específico? Claro. No, no está definido bien, no hay un acuerdo cuando uno habla de B o de H, uno tiene que especificar, pero la relación entre B y H es la que yo les di recién, H es igual a B sobre Mu. Entonces, esa relación se mantiene entre H y B. Ahora, el campo, a veces se le llama campo magnético H, y se le llama inducción magnética al B. Igual en los ejercicios lo vamos a dejar bien en claro, de manera que no quede supeditado a los nombres, sino que sepan exactamente qué es lo que tienen que hallar. ¿Sí? Sí. Quedó más o menos, ¿hay alguien que no haya entendido lo del Gm, eso que tuvimos que cambiar? Porque ahí hicimos un cambio, pero creo que ahora con la definición del Gm quedó claro, y agradezco a que lo hayamos notado. Bueno, me preguntan cualquier cosa, ¿no? Más adelante, ¿sí? Muy bien. Ley de Ampere generalizada. Entonces, ya tenemos la ley de Ampere, la ley de Ampere generalizada, tenemos la ley de Gauss, la ley de Gauss generalizada, y tenemos la divergencia de B igual a cero, y también tenemos la divergencia de E, perdón, y tenemos el, y ahora vamos a ver el rotor, ¿qué es el rotor de E? El rotor de E, que es otra de las, perdón, la divergencia de E igual a R sobre Epsilon cero, tenemos también la expresión para la divergencia de D, como lo vimos, que era igual a R libre, en el caso del dieléctrico, ahora tenemos el rotor de H es igual a J libre, y ahora vamos a ver qué pasa con el rotor de E, que es la próxima ecuación de Maxwell que vamos a ver, y que tiene relación con un fenómeno muy importante, que permitió, entre otras cosas, desarrollar, como nunca, las aplicaciones eléctricas en motores, prácticamente no hay ningún artefacto que no tenga algo de inducción magnética, y que fue quizá uno de los grandes descubrimientos de fines del siglo XIX, llevado adelante por Farada, entonces vamos a hablar de inducción magnética. Yo les había comentado que, o Ersted, había demostrado que con una corriente estacionaria era posible crear un campo, generar un campo magnético estacionario, entonces hablábamos del cable, de ese cable que generaba un campo magnético que daba vueltas alrededor del hilo por el que circulaba una corriente Y, y que ese campo, lo podíamos sacar de diferentes maneras, lo calculamos con Biot-Zabat, también lo calculamos con la ley de Ampere, y nos daba un campo que decaía, que estaba en un plano, que yacía en un plano perpendicular a la dirección del cable, y que decaía en intensidad, conforme como uno sobre R, donde R era la distancia en coordenadas cilíndricas, desde el hilo hacia afuera. Obviamente ese campo era estacionario porque no dependía del tiempo. Entonces a Faraday lo que se le ocurre es tratar de demostrar la inversa, y yo se los comenté cómo iba a dar ese resultado. No sé si había sido Gastón que me había preguntado cómo salía eso. Entonces lo que hizo Faraday fue preguntarse, bueno, ¿puede ser que un campo magnético estacionario genere una corriente? El problema es que no tuvo éxito en esos experimentos. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, agarró un circuito como el que ven acá, entonces, bueno, me imagino que son, ya están duchos, esto es una fuente, esto es una fuente de corriente, una fuente de voltaje continuo, acá hay un switch, y lo que hace el switch es cortar y cortar la corriente que circula, y colocó un solenoide, como el que ya vieron en la práctica, y que consiste en una colección de espiras que a la vez generan un flujo magnético mayormente concentrado en su interior. Entonces, lo que hizo Faraday es, bueno, por un lado puso este solenoide, y además agarró una espira, muy mal dibujada acá, pero esa espira envolvía el solenoide, pasaba de un lado del solenoide, del otro y se cerraba. Entonces, la espira contenía el solenoide adentro, y él trataba de observar si por la corriente 2, si por la espira 2, pasaba algo. Cuando él prendía y apagaba, cuando él cerraba el switch, se fijaba si en la espira 2 había algo de corriente. Entonces, cuando estaba el switch abierto, no había corriente en ninguno, cuando cerraba el switch, había corriente en uno, se generaba un campo magnético, yo acá lo estoy exagerando, el campo magnético, como si fuera el campo magnético de un solenoide infinito, pero básicamente aparecía un campo que más o menos estaba, se situaba adentro del solenoide, a lo largo del eje de simetría del solenoide, y había corriente en uno, que era este circuito de acá, pero acá no había corriente. Pero, se dio cuenta que cuando justo cerraba el switch, o justo cuando lo abría el switch, había una corriente I2 que recorría el circuito 2, pero que esa corriente terminaba cuando la corriente I se volvía estacionaria. Es decir, cuando empezaba a circular la corriente, aparecía la corriente acá, pero cuando ya la corriente en I se estabilizaba, la corriente en II se moría. Entonces, en otras palabras, cuando el campo magnético cambiaba, o crecía, o decrecía, acá, acá aparecía la corriente. Si el campo magnético ya se estabilizaba, ya quedaba, ya no dependía del tiempo, en la espira II no circulaba más corriente. Entonces, lo que concluyó Faraday fue que era la variación de B lo que creaba un campo eléctrico, y por ende una corriente. Por la ley de Ohm, ¿se acuerdan que J es sigma por E en la ley de Ohm? Entonces, hablar de campo eléctrico es hablar de una corriente, ¿no? Entonces, no era, como decía, no era, no se aplicaba exactamente la inversa de lo que decía Oerster, pero era algo parecido. Y esto era que con un campo magnético variable en el tiempo, yo era capaz de generar una corriente y un campo eléctrico. Entonces, ahí está el descubrimiento trascendental de Faraday. Y eso se llama inducción magnética. Se llama al hecho de crear una corriente a partir de la variación del flujo magnético a través de la de la superficie de la espira II, en este caso. al variar al variar la cantidad de flujo al variar la cantidad del flujo de campo magnético que atraviesa la superficie de la espira II, al variar eso en el tiempo, cuando eso varía, se produce la corriente en la espira II. Entonces, a la par hubo otro 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 hecho experimental muy muy significativo que se transformó luego en la llamada ley de Lenz. Y consistía en lo siguiente, supongamos un un circuito acá, un cable o una espira cuadrada. ¿Está? Entonces, una espira cuadrada y tenemos un un imán que donde el polo norte del imán del polo norte salen las líneas de campo y vuelven a entrar por el polo sur. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si dejamos el imán, si dejamos el imán quieto en esta espira no había no había corriente. Ahora, si movíamos, si acercábamos, alejábamos el imán, se generaba una corriente en la espira. En particular, si acercábamos el imán, el polo norte del imán a la espira, aumentaba el flujo magnético a través de la espira es decir, la cantidad de líneas que atraviesan la superficie encerrada por el borde de la espira, la cantidad de líneas de campo era mayor, entonces eso generaba una corriente en esta dirección. Si acercábamos, generaba la corriente en esta dirección. si alejábamos, la corriente corría en la dirección contraria. Entonces, acercando el polo norte, es decir, aumentando el flujo, la corriente corría así, alejando y disminuyendo el polo norte, o lo que es lo mismo, disminuyendo el flujo magnético, la corriente fluía al revés. Entonces, a ver si en la espira, en este caso, en este caso, por ejemplo, me pueden decir si ahora, olvídense del del imán, una corriente así, como la que está circulando acá, ¿para dónde da el momento magnético? ¿Para arriba o para abajo? Por la regla de la mano derecha. Ahí está, ahí está Santiago, perfecto, da para arriba. Entonces, cuando yo acerco, es como que se crea en la espira una corriente que crea un momento magnético que se opone al aumento del campo. Es como que le lleva a la contra a la espira. Y fíjense acá, yo alejo, alejo, con lo cual, alejo el polo norte, con lo cual, el flujo magnético decrece, y acá el sentido de la corriente es distinto. Y acá el mu apunta para arriba o para abajo? Abajo. Abajo, claro. Perfecto, Gonzalo, perfecto. Muy bien. Entonces, es como que la espira se opone a... Es como que la espira se opone al cambio de flujo que genera el acercar o el alejar el imán a la espira. Entonces, ahí debe haber un menos. Eso es lo que quiere decir la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que si vamos a relacionar el flujo magnético con la corriente inducida, tiene que haber un menos en el medio. Que aumentar uno haga que haya una respuesta negativa del otro lado. Entonces, esta ley de Lenz va a aparecer en la ecuación de inducción como un menos. Eso va a ser toda la contribución. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hablemos ahora en términos de FEM. ¿Se acuerdan que ya les dije la FEM, la fuerza electromotriz, es algo que pone en marcha un circuito a partir de un principio que no es, que puede ser, por ejemplo, en el caso de la pila voltaica era un proceso químico. O inducción, les dije. Entonces, esta es la otra manera de generar FEM. ¿Por qué? Porque puse en marcha cargas. Moviendo un imán, puse en marcha cargas. Las hice correr. Y ahora yo puedo tranquilamente acá poner una resistencia y armar mi circuito como quiera. Entonces, en vez de tener una batería, tengo un imán que se acerca y se aleja y con eso me crea una corriente. Ahora, esa corriente va a durar mientras cambie el campo magnético. En el momento que yo frene el imán, se acabó la corriente, no circula más nada. Entonces, va a haber una FEM inducida. Santino, pero la corriente va a estar todo el tiempo cambiando de sentido y depende, depende cómo mueva yo el imán. Una manera muy buena de hacer un circuito de corriente alterna como lo que vamos a ver y que la corriente alterna es la que caracteriza a nuestro sistema eléctrico en nuestras casas. Se basa en eso, se basa en corriente que fluye en un sentido y en el otro. Pero también yo puedo hacer que crear una corriente continua a partir de mover un imán de tal manera que siempre el flujo magnético a través del área de la espira esté variando en la misma proporción de manera de producir siempre una corriente en el mismo sentido. El tema es hay que cambiar el flujo, no queda otra. Para crear algo de corriente por inducción tenés que cambiar el flujo, no te queda otra. Ahora, queda vos decir si querés aumentar o disminuir el flujo continuamente con lo cual vas a ir cambiando efectivamente de dirección de la corriente o bien tener algún dispositivo que te permita siempre hacer variar el flujo en una sola dirección. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, si yo pongo ahora una resistencia, la FEM, la FEM inducida, voy a poder definir una FEM inducida como la corriente inducida por la resistencia. Entonces, Faraday halló que esa FEM, esa fuerza electromotriz, era proporcional al cambio de B, anotó. FEM inducida proporcional a Db, a Dt, a la variación de B respecto al tiempo. Y al área de la espira en la que se induce la corriente. Entonces, encontró por un lado que la FEM inducida era de B, a Dt, era proporcional a Db, a Dt, y la FEM inducida era proporcional al área. Entonces, cuanto más grande el área, más grande era la FEM inducida. O sea, cuando yo agrandaba el área de la espira, más grande era la FEM. Cuando yo cambiaba más rápido el campo, más grande era la FEM. Cuando lo cambiaba más lento, más chica era la FEM. Entonces, termino definiendo la ley de Faraday de la inducción magnética, en donde se dice que la FEM inducida es igual a menos la variación respecto al tiempo del flujo magnético a través del área de la espira. Entonces, eso es la derivada es menos, la derivada parcial respecto al tiempo tiene que depender explícitamente del tiempo para que la derivada parcial funcione del flujo magnético a través del área de la espira. En este caso, el área S. Entonces, agarro la espira me fijo ese flujo integrado sobre esa área de la espira, ese campo magnético, ese flujo de campo magnético a través del área de la espira, me fijo si varía. Si crece, si crece porque crece A o crece porque B aumenta o por las dos cosas, tomo la derivada de ese flujo, le pongo menos y eso va a ser la FEM inducida. Bueno, el menos ese que está ahí es el de la ley de Lenz. El menos es le llevo la contra. El menos quiere decir me opongo a ese cambio y creo una corriente tal que me generaría un dipolo magnético que se oponga al aumento, que se oponga a la variación del flujo. Y ese es más, ese es más general es cualquier superficie limitada por la espira. No solamente la superficie plana en una espira plana, sino que puede ser cualquier superficie limitada por la espira, es más general. Entonces, de vuelta, el sentido, el sentido del recorrido del recorrido de la el sentido del recorrido de la corriente va a ser opuesto al del al del o al del aumento del flujo de al de la variación del flujo a través de la superficie. Bien, ahora se lo explico mejor. Entonces, escribimos la ley de Faraday y supongamos que tenemos acá un circuito un circuito C con una corriente inducida y supongamos que el el flujo está aumentando de manera que la dirección del incremento del flujo magnético que el que el que el campo magnético sale de la pantalla va aumentando. Entonces, la corriente inducida esta corriente inducida va a generar un momento magnético que se mete hacia dentro de la pantalla. Entonces, la dirección va a ser tal que se va a oponer a la dirección del crecimiento del flujo magnético. si el campo magnético va aumentando en la dirección hacia afuera de la pantalla, la corriente inducida va a ser en sentido, en este caso, en sentido horario. Si el campo apunta hacia afuera pero va disminuyendo el flujo, se va achicando, entonces la corriente va a fluir en el sentido antihorario. Ahora bien, por ley de Ohm, la corriente inducida va a estar relacionada con un campo eléctrico inducido. Entonces, eso quiere decir que entonces la integral de camino cerrado de este campo eléctrico inducido a lo largo de la integral de camino a lo largo de ese camino C tiene que ser igual a la fema inducida. Entonces, la fema inducida va a ser igual a la integral del campo eléctrico inducido a lo largo del camino C y eso igual por ley de Faraday a menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través del área encerrada por la espira. fíjense que interesante esto lo podemos replantear ahora con el campo inducido como Stokes a partir del teorema de Stokes entonces el ahora la integral de camino del campo eléctrico inducido a lo largo del camino C este que está acá es igual al flujo del rotor de E inducido a través de esta superficie con lo cual el rotor de E inducido va a ser igual a menos la derivada de B respecto a T ¿por qué? porque vamos a poder igualar esto con esto igualamos esto con esto y ahí sale la versión diferencial de la ley de Faraday esta es otra de las ecuaciones de Maxwell para que haya campo eléctrico de inducción tiene que haber una variación del campo magnético en el tiempo entonces ya para terminar volvamos a la ley de Kirchhoff de los voltajes que vimos en el circuito de corriente estacional yo les había dicho que la suma de la variación de los voltajes en un circuito cerrado daba cero ¿se acuerdan? eso en otras palabras quiere decir que si nosotros recorremos el circuito como si fuera una curva cerrada C la integral del campo eléctrico a lo largo del lazo cerrado tiene que dar cero eso decía la ley de Kirchhoff de los voltajes ¿se acuerdan? que sumamos los voltajes y poníamos la la FEM de la de la batería menos y por r igual a cero ¿se acuerdan? esto es lo que veíamos para las corrientes estacionarias bueno ahora lo que está diciendo bueno ¿qué quería decir eso? quiere decir que si aplicamos el teorema de Stokes a esta expresión de acá lo que dice es que el rotor de E vale cero cuando hay corrientes estacionarias entonces cuando vimos la ley de Kirchhoff para corrientes estacionarias lo que estábamos viendo al sumar todos los voltajes que me diera cero era lo mismo que decir que el rotor del campo eléctrico que el rotor del campo eléctrico tiene un flujo a través del área del circuito de ese lazo cerrado del circuito igual a cero entonces eso que vimos y piensenlo tranquilos después no tienen que entenderlo todo ahora pero acá tienen los elementos eso cuando varía la corriente en el tiempo ya no vale entonces antes la ley de Kirchhoff para los voltajes equivalía a decir esto en el caso de las corrientes estacionarias ahora porque cambia el campo magnético ya no podemos decir que el rotor de E valga cero sino que ahora el rotor de E vale menos de B a de T entonces ya la la integral de camino del campo eléctrico inducido no va a ser cero cuando tomamos un camino cerrado sino que va a ser menos de B a de T nada más que cuando veíamos corrientes estacionarias el campo magnético no variaba entonces esto era siempre cero pero ahora que abrimos la puerta a la inducción vamos a entender qué es lo que le pasa a un circuito cuando la corriente empieza a crecer o empieza a disminuir en el periodo en el que va de una corriente cero hasta que alcanza una corriente estacionaria en ese transitorio que va desde la falta de corriente por ejemplo hasta que se desarrolla una corriente estacionaria ahí va a haber una derivada de B respecto al tiempo y eso va a ser que la suma la integral de camino del campo eléctrico a lo largo de un bucle cerrado en un circuito no sea cero o sea que Kirchhoff ya no vale la inducción digámoslo así vamos a tener que vamos a tener que hacer un upgrade a Kirchhoff para que tenga en cuenta la inducción y que en el caso de las corrientes estacionarias es decir cuando las I que calculamos en los circuitos bien simples mientras las I sean constantes esto va a andar bárbaro rotor de E igual a cero va a andar bárbaro ahora cuando las I en las ramas del circuito estén variando en el tiempo vamos a tener que usar esto ponele Kirchhoff ponele Kirchhoff generalizada Santiago ponele como vos quieras pero esta versión es la más general ¿está bien? estamos estamos incluyendo ahora estamos poniendo Kirchhoff en el contexto de Faraday bueno estamos con esto yo creo que ya pueden ya pueden encarar el 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 de 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 mañana y pasado lo pueden lo pueden encarar sin teniendo ya una base que era lo que queríamos con la gente del práctico así que así que bueno preguntas dudas yo ahora voy a revisar lo del lo del Gisum así que voy a voy a subir la la versión corregida así que no se preocupen por eso alguna otra duda la inducción no es fácil de entender porque es algo anti-intuitivo es interesantísimo pero es algo anti-intuitivo así que si algo que no haya quedado claro me avisan en un momento apareció una fi mayúscula sub belarga si el flujo flujo magnético acá está esta ah si ok gracias ese flujo es te acordás cuando vos calculabas el flujo de en en calculaba el flujo de en gauss bueno ahora hace lo mismo ahora hace lo mismo con el flujo de B a través de la superficie que queda encerrada por el circuito donde va donde va a correr la la corriente inducida ok gracias entonces fíjense hagamos un ejercicio de imaginación imagínense un 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 solenoide un solenoide les mostró les mostró la gente del práctico les mostró que un solenoide son como tomar un montón de espiras una pilada encima de la otra como si fuera una capa de una torre de panqueques digamos entonces fíjense cuando tomamos una espira y cuando tomamos un solenoide por más que el solenoide tenga el mismo radio que una espira vamos a poder acumular muchísimo más flujo en un solenoide que en una sola espira entonces hay maneras de aumentar de manera de manera de manera muy significativa el flujo magnético utilizando solenoides en vez de utilizar una sola espira y eso está buenísimo porque lo que dice es que yo voy a poder acumular FEM voy a poder acumular dando vueltas tantas vueltas como yo quiera entonces piénsenlo cuando vean en el labo cuando vean el tema de los transformadores eso eso es interesante cuando vean los transformadores van a van a van a ver la utilidad que tiene la ley de Faraday bien Santiago no importa si la S es cerrada porque hay una diapo anterior que estaba como cerrada la ley de Faraday a ver a ver no 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 la S es abierta la S es abierta es la S de la bolsa la misma S de la bolsa que tiene un borde que es la curva S es la curva C perdón me perdí un poco o sea la ley de Faraday recuadrón rojo a ver dale si me equivoqué lo corregimos justamente esa no sé si malinterpreté la psicología está bien hay un error acá sí señor está bien ahora lo cambio muy bien muy bien Santiago ya dos está filosísimo buenísimo cambiamos acá efectivamente tenemos una integral cerrada es correcto a ver vamos a cortarlo ya y poner es una integral abierta es una integral abierta efectivamente efectivamente doble y ahora ponemos B B ahora que esto ahora sí de A de A de A de A ahí está ahí está gracias la superficie es abierta no es cerrada la integral de caminos es cerrada acá está abierta acá está cerrada acá está abierta perfecto bueno bueno y no sé si hay otra pregunta bueno les cuento les cuento para cerrar el tema este de Marte que tiene que ver con los materiales magnéticos Marte no tiene campo magnético global es decir la la brújula no sirve pero bueno se cree que tuvo en el pasado hace mucho tiempo se cree que hubo un campo magnético global pero que de alguna manera ese proceso de dínamo que yo les contaba que ocurrió en el interior de la tierra que ocurre en el interior de la tierra de alguna manera se detuvo y ese campo magnético global no pudo sostenerse la edad de la edad de Marte como de todo el sistema solar es de 4.5 millones mil millones de años o sea 4.5 por 10 a la 9 años y se piensa que el campo magnético de Marte global existió durante los primeros miles de millones de años que después se apagó pero no se sabía muy bien cuándo o a partir de cuándo estábamos seguros de que no había más campo magnético global en Marte hoy se sabe que el campo magnético de Marte hay campo magnético uno va sobre la superficie de Marte por una brújula y la brújula se dobla y hace algo pero es un campo que proviene de material magnético que está sobre la corteza pero no tiene que ver con el movimiento de magma en el interior de Marte ese campo es muy bajo comparado con el campo que uno tendría si tuviera un campo magnético global entonces lo que hicieron muchas sondas espaciales sobre todo a partir del año 2000 para adelante fue mapear el campo de la superficie de Marte entonces acá pueden ver una manera en la que se mapeó el campo midiendo el campo magnético a más o menos 200 kilómetros de altitud uno puede ver el campo y extrapolarlo al piso entonces acá podés ver el polo creo que este es el polo norte de Marte si es el norte y estos colores esta región que no es azul es el lugar en donde hay campo magnético cortical entonces fíjense que hay algunos lugares en donde no hay campo magnético cortical que no hay campo no está magnetizado entonces lo interés fíjense acá en la escala de azul en la escala esta campo azul es 0, 5, 10 nanotesla o sea estamos hablando de campo muy bajo este es una imagen de un altímetro de un altímetro láser entonces esto es una misión precedente se llama Mars Global Surveyor con la que yo hice la tesis de doctora y es esto que interesante acá hay dos cuencas de impacto es decir lugares en donde vino un meteorito y pegó calentó la superficie y dejó una marca una cuenca entonces las regiones demagnetizadas coinciden con la con la información morfológica digamos entonces ¿cuál es la teoría? bueno la teoría es que estas regiones estaban magnetizadas y que en el momento del impacto la temperatura del material ferromagnético que forma parte de la corteza de Marte fue elevada por encima de la temperatura de Curie en ausencia ahora entonces por encima de la temperatura de Curie se transformó en un material paramagnético pero como ya no había más campo afuera que pudiera ordenar esos dipolos paramagnéticos no se volvieron no dejaron ninguna magnetización remanente entonces básicamente vino el meteorito cuando golpeó el impactor golpeó la superficie fundió todo eso desarmó todos los 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 dominios magnéticos del material ferromagnético por encima de la temperatura de Curie desorganizó toda la información de campo magnético pero no se volvió a magnetizar porque ya no había un campo magnético de fondo que pudiera magnetizar entonces entonces la idea es que al momento de la formación de estas cuencas de impacto que se pueden datar bastante bien ya no había un campo magnético global en Marte y bueno hay un paper de ahora de mayo del 2020 en donde se mejora la fecha de muerte del dínamo o del campo magnético global de Marte a 3.7 mil millones de años para atrás o sea que hubo hubo algo más de mil millones de años en donde Marte tuvo un campo magnético propio y bueno algo pasó que lo perdieron pero bueno esto es algo muy cercano a lo que hago yo y está relacionado con estos conceptos de temperatura de Curie desmagnetización y transformación de un material ferromagnético en un material paramagnético bueno eso les quería contar bueno damos por terminada la clase de hoy así que vamos a ver si está por ahí la Mila hola buena tarde gracias gracias